¿Qué es la obra de Carlos? Quiero presentarles unas reflexiones que me despierta su trabajo fotográfico y en principio comienzo por una figura que el filósofo Giorgio Agamben presenta para tal vez entender la política que estamos viviendo recientemente. Él, en una serie de publicaciones que ha llamado como Sasser, propone que la política normal de nuestros tiempos ha sido el estado de excepción, que actuamos como el estado de emergencia. Y eso permite que la política suspenda ciertos derechos para cometer ciertos excesos, suponiendo que eso se justifica porque hay un regreso al orden. Y en ese estado de excepción aparece una figura que Giorgio Agamben rescata del antiguo derecho romano, que es la de Homo Sasser. Homo Sasser era una figura de alguien que debía haber muerto pero no murió. Entonces, de ahí para adelante era tratado como un muerto viviente. Y el Homo Sasser respondía a una figura ritual y política que consistía en que no hay ningún ritual para matarlo, pero por otro lado no hay ninguna ley que prohíba matarlo. Y Giorgio Agamben plantea, el estado de excepción nos amenaza de normalizar esa figura y esa forma de ver la vida, que se convierte en algo que él llama vida desnuda. El estado de excepción nos ha llevado a la vida desnuda, que es que vemos cada vida humana y olvidamos un poco su contenido moral, estético y vemos en ella carne solamente. El torturador cuando tortura, pues ve en su torturado vida desnuda. No otra cosa que un paquete de carne, o el asesino, o el ladrón, o el atracador, o el paramilitar. Convierte en vida desnuda al líder social que va a matar. Y en ese sentido lo que él está viendo es carne, únicamente carne. A mí me llamó mucho la atención el poder que tiene el trabajo fotográfico de Carlos porque nos presenta carne que habla. Frente a una política que nos ha planteado que al regresar la vida a carne, lo hacemos para que no hable, para que dejen de ser incómodos, para que no exijan derechos, para que no denuncien a los delincuentes, para que no pidan que acabe la corrupción. Es mejor reducirlos a carne porque la carne no habla. Siento que en un camino irónico, en un camino inteligente, duro para nosotros, en algún momento a percibir este choque, entendemos que la carne tiene que hablar. Y cuando habla la carne nos habla de los motivos por los cuales muere, los motivos por los cuales nos enfrentamos a ella, pero también si ella es capaz de contener algún tipo de términos que reactiven en nosotros, el poder mirarnos como sujetos morales ante la normalización de la inmoralidad que vemos en nuestra vida. Esas son como, en principio, las reflexiones que quería presentarles y un poco la invitación a que se enfrenten a ver si esto logra despertar esa pregunta moral y ese reactivar la palabra detrás de la carne que nos presenta este estado de excepción en el que nos vemos hoy en Dios. Muchas gracias. Gracias.